Estamos de regreso y mira, nos acompaña José Ángel Meraz, él es maestro en desarrollo humano y hoy vamos a platicar acerca del proyecto de vida. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos y bueno, pues con un tema de relevancia, ¿no? Porque primero, ¿qué le parece si comenzamos diciendo qué es el proyecto de vida? Bueno, pues el proyecto de vida es un plan que debemos tener todas las personas de lo que queremos hacer en la vida. Y regularmente hacemos un plan de vida cuando terminamos un proceso, digamos secundaria, preparatoria, cuando salimos de licenciatura. Hacemos un plan de vida y ahí debemos de tener nuestra visión, nuestra misión y cuáles son nuestras metas. Es decir, nuestra visión es cómo vemos el futuro, a dónde queremos llegar. El asunto es que hay un estudio que dice que un gran porcentaje, un gran porcentaje de las personas no tenemos proyecto de vida. No sabemos para dónde vamos. No sabemos y a mí me toca trabajar mucho con jóvenes, siempre he trabajado con jóvenes, trabajo en educación desde hace muchos años. Y pues he conocido a personas importantes, inclusive de aquí del canal, que los he conocido, fui director de alguno de ellos. Y él no sabía, o sea, no tenemos idea de lo que queremos llegar a ser. Claro. Entonces, se va forjando el proyecto de vida de acuerdo a la formación que tenemos, a nuestra familia, lo que nos dice nuestra familia. Y regularmente lo hacemos para tener un trabajo. El proyecto de vida creemos que es el trabajo que vamos a realizar toda la vida. Por ejemplo, un maestro. Pero resulta que después de 30 años de estar trabajando, y déjame le digo que 30 años después de muchos años de vivir, yo, es muy poquito. Es un trayecto muy poquito. Usted lo ve así muy largo. Sí, lo veo muy largo. Lo veo muy largo. Pero es muy corto. Entonces, es muy corto para quien ya lo vivió. Entonces, termina su proyecto de vida de ser maestro, termina, está jubilado, y entonces se termina el proyecto de vida, ¿no? Ya no supo qué hacer. Sí, claro. Hay muchísima gente que vive así. El proyecto de vida tiene que ver con una misión. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son las cosas importantes para mí? Y fíjese, hay tareas que deben de ser proyecto de vida y que no nos las planteamos. Ser papá, ser mamá. Un porcentaje todavía más bajo se plantea eso. Y un hijo se educa, pues no se educa cuando nace. No se educa desde que está en el vientre. Yo leí hace muchísimo tiempo y me causó un gran impacto. Un hijo se educa 14 años antes de que nazca. Usted ya está educando a sus hijos. Con uno mismo, ¿verdad? Pues cuando se educa uno. Claro. Y entonces nos vamos, nadie piensa en ser papá, nadie piensa en ser mamá. No tenemos una formación para eso, pero estamos destinados, el mayor porcentaje de las personas, a ser papá o a ser mamá. Y entonces nos topamos con que no sabemos qué hacer. Entonces, un proyecto de vida muy importante sería prepararme para ser mamá, prepararme para ser papá. Ese sería un proyecto de vida, porque todos lo vamos a llegar a ser. Luego, debemos de tener metas muy claras. El proyecto de vida responde a preguntas como, ¿por qué quiero ser? ¿para qué quiero ser? No nos planteamos esas preguntas. Luego, las metas se van forjando. Claro que se van entrelazando proyectos de vida. O sea, puede ir cambiando, ¿verdad? Claro, puede ir cambiando porque se hace a través de metas. Las metas son acciones cortas que yo me propongo hacer. Y que debe responder también a preguntas. ¿Qué quiero? Responder exactamente qué quiero, para qué lo quiero, por qué lo quiero, cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer. Sí, es viable, ¿no? Muchas veces, porque a lo mejor en algunos casos ya no se puede. Porque una meta, déjame, le digo que debe ser alcanzable. Debe tener también ciertas características. Alcanzable. O sea, que yo pueda lograrlo. Si yo quiero ser presidente de Nicaragua, pues no puedo, porque no es posible. Bueno, para empezar, ¿no? Sí. Entonces, debe ser viable, debe ser alcanzable y debe tocarse. Si yo quiero algo físico, por ejemplo, yo quiero un carro. Bueno, pues lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo toco, pido el color, lo reconozco bien. Debe ser también algo bien importante. Debe saber cómo le voy a hacer. Y bien importante también. Es que era el plan ya, ¿verdad? ¿Cuándo? Yo les platico a los muchachos, yo me acuerdo de estudiantes, no voy a decir si de la universidad o del tecnológico, pero es por allá, por el otro lado. De que toda la vida, y me refiero a toda la vida, 50 años, son estudiantes. Sí. Se llaman fósiles. A usted ya no le tocó a lo mejor. Sí, que me sigue. Porque ya hay procesos que ya no pueden seguir estudiando. Pero, oiga, yo veía, yo era joven, yo era niño, y yo veía adultos, adultos de veintitantos, veinticinco, treinta años, que todavía estaban estudiando. Pero es precisamente por no saber qué hacer, ¿no? O sea, es más fácil quedarte ahí que salir a enfrentarte. Yo les digo a los estudiantes, fecha, cuándo, año, mes, día, hora, y dónde también. Si yo quiero egresar como bachiller de alguna institución, yo debo de ponerle fecha. O sea, esas, así deben ser las metas. Así nos conviene que sean las metas. ¿En qué nos va a ayudar? Sí, claro, porque ¿y para qué? Y luego, si tiene, si se requiere dinero, ¿cuánto dinero va a ser? Y algo bien importante, que a veces se nos va la onda, y para alcanzar una meta, hay mil formas de llegarlo. Si usted se plantea comprar, comprar, no, tener un carro para utilizarlo, entonces hay mil formas de hacerlo. Es más, a veces ni necesita dinero, se lo puede sacar en una rifa. También. ¿Ve? Entonces las metas hay que estar abiertos para poder alcanzarlas. Hay una y mil maneras de lograrlas. Y entonces el proyecto de vida está formado por metas. Entonces debemos de tener, repito, una misión que sea ecológica, que sea buena para mí y que sea buena para los demás. Y ese proyecto de vida contiene valores, contiene responsabilidad, los valores que los podamos convertir en virtudes. Porque los valores se platican y las virtudes se practican. Por eso hay políticos que hablan de valores. Y los sacerdotes y los ministros hablan de virtudes, ¿se da cuenta? Puede ser el valor de la puntualidad y la virtud es ser puntual. Es muy importante convertir esos valores en virtudes. Y esa es tarea de la educación, de la educación de los padres, de la educación en las escuelas. Por eso la importancia de ser buen padre, por eso la importancia de ser buen maestro, de ser congruente, de ser... Yo les digo, a mí me dieron un curso y me dijeron, oye, ¿qué quieres para tus hijos? Pues yo quiero... y muchas cosas decía que estudien, ¿no? Pues mis hijos no pueden estudiar, a lo mejor. Si tienen una discapacidad no van a estudiar. Pero ¿qué quieres para tus hijos? Finalmente, en todo ese taller, definimos tres cosas. Primero, que sea feliz. Básico, indispensable. Segundo, porque todos queremos la felicidad. Sí, por supuesto. Segundo, que sea responsable. Tercero, que sea honesto. Y nada más. Y con eso ellos pueden lograr lo que quieran, ¿no? Sí. También. Nada más que me dijeron, ¿tú eres feliz? Pues, no. ¿Tú eres responsable? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo les voy a enseñar? Y entonces, si no eres tú, me dijeron a mí, si no eres tú, no vas a poder hacer que tus hijos sean felices, sean responsables y sean honestos. ¿A cuántos años? Aquí me surge la duda, porque hablábamos ahorita que cuando terminas un ciclo siempre te dicen, ¡ay, pues haz tu plan de vida a 10 años! ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en 5? ¿Cómo te ves en 3? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Hacerlo a cuánto tiempo? Al hacer un proyecto de vida, responde precisamente a 5, a 10 años, a 20 años. Yo conozco personas que hicieron su proyecto a 20 años y ya no están. Pues sí, que no te sabe. Pero es importante tener una idea de lo que quiero ser y esa idea empezar a trabajarla basada en los valores y en las virtudes, en lo que acabamos de hablar. Si es así, la vida, y estamos abiertos a la vida, la vida nos va dando el camino. Mil y un caminos, de verdad. Mil y una formas de llegar a las metas. Entonces, bueno, pues no hay que preocuparse mucho. Yo creo que es estar centrado en el presente con la vista en el futuro. Excelente. Ese es un plan de vida. Bueno, pues hay que, si no lo tenemos, hay que irlo haciendo, hay que irlo planteando. Nunca es tarde, ¿verdad? Tampoco. Definitivamente nunca es tarde. Yo acabo de terminar una maestría. Hace poquito que presenté, el año pasado presenté el examen. La hice junto con mis hijos. Un padrísimo. La primera maestría la hice en administración y está en desarrollo humano. Entonces, bueno, pues a mis 85 años yo creo que todavía se puede aprender muchas cosas. Nunca es tarde. No, no se crea, pero nunca es tarde. No, nunca es tarde. Pues muchísimas gracias. Muy interesante este tema. Muchas veces andamos por ahí perdidos sin saber qué hacer. Y bueno, pues es precisamente por esto, porque no tenemos un proyecto de vida. Y mire, pues al maestro José Ángel Meraz lo puede encontrar ahí en el Instituto AVE Fénix, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí trabajamos junto con un equipo en cursos, en entrenamientos, entrenamientos de vivir libre, se llama. Y pues ahí nos encuentran por ahí, pusieron el teléfono, no sé, y si no, pues este... Sí, lo tenemos, mire, 618-134-1673. Así es, ahí estamos con mucho gusto. Muchísimas gracias, maestro, por haber estado con nosotros. No, gracias a usted por invitarme. Muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar del otro lado del estudio, vamos a ver con qué tenemos. Gracias, Alejandra. Y seguimos con...